Llega el momento de la traca final Siento sus pasos por la puerta de atrás No me interesa lo que piensen de mí Hace algún tiempo que cruces la frontera Cargo en los hombros la última generación Todos te lloran mientras te abraza la tierra Quema la tarde, quemará más su voz En el silencio cada primavera Quema la tarde, como ortiga en la piel Polvo y tinieblas, la oración de la tierra Que la tierra no sea leve Gracias por ver el video Quema la tarde, como ortiga en la piel Polvo y tinieblas, la oración de la tierra Quema la tarde, como ortiga en la piel Polvo y tinieblas, la oración de la tierra ¡Bravo! Polvo y tinieblas, la oración de la tierra